La beca fue clave para poder cursar una MBA en Stanford, en California, fundar eDreams y convertirla en 10 años en la mayor empresa del sector en Europa. A los jóvenes les diría, tú puedes, persigue tu sueño, el primer éxito es lanzarse. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.